Ya es lunes y es momento de saber qué palabra, palabras o cómputo de palabras, es decir, concepto nos espera esta preciosa semana. Vamos allá. Mira, vas a ser tú. Pues mira, el concepto que nos espera hoy es el concepto de sanación y protección de la diosa Isis. Vale, es un concepto en el que nos habla de estar preparadas, sobre todo estar preparadas. Cuando suele salir esta carta en una lectura, lo que viene a indicar es que... con permiso. Lo que viene a indicar es que viene algo, ¿vale? Algo que puede no ser del todo bueno, ¿vale? Hay que estar preparadas, hay que ponerse el escudo y estar listas, ¿ok? Porque muchas veces cuando sale esta carta lo que es es un aviso de preparativos, de preparativos que tienen que ver sobre todo con sucesos esperados, ¿vale? A diferencia de otras cartas que habéis visto en el canal, sobre todo en otras lecturas anteriores y en otras semanas anteriores, hay cartas que es como ¡pum! ¡sorpresa! y aquí te viene todo el percal. No, esto es algo que... y has dado vueltas, has barruntado, has... desde... en cierto punto incluso has podido atraer inconscientemente, ¿vale? Y al final está aquí, está delante tuya, se te ha puesto delante, estás como quien dice cara a cara con el mal, ¿vale? Y es el momento de estar protegidas, protegidas y además sanadas. Es decir, esta carta también tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, sabéis que uso este mazo para cuando quiero saber si tengo que hacer algún ritual que no tenga yo en mente. Y, por ejemplo, esta carta sobre todo lo que me habla es de una limpieza en casa, ¿vale? De tener las protecciones puestas, pero sobre todo de hacer una limpieza potente en casa, ¿vale? Porque lo que me habla es de algo que ya es esperado, ¿ok? De algo que... de un mal que soy consciente de que va a estar, que puede ser algo incluso habitual. Es decir, por ejemplo, aquí como que hablamos del mal, pero tampoco quiero que os imaginéis ahí un demonio con cuernos, ¿vale? El mal, por ejemplo, es... pues voy justo a final de mes, sabía que iba a pasar, no me esperaba que fuera a pasar tanto, no me esperaba que fuera a ser tan claro, no me esperaba que fuera a ser algo que fuera tan... o potente, o que fuera a ser el lugar del día 29, el día 22, ¿vale? Es algo que es un mal esperado del cual eres consciente, pero que la carta te recuerda que has de estar precavida, ¿vale? Y pensadlo, son males de todos los días, ¿ok? No es algo aquí en plan que te vayas a enfrentar a Satanás con la espada del Arcángel Miguel, ¿vale? O sea, un punto intermedio, porque ya me habéis tirado las orejas en los directos de cuando digo el mal, me decís, pero eso, ¿de qué estás hablando? No, estoy hablando de un día a día, de un... todos los días, ¿vale? Y ya os digo, y más cuando es algo que tenéis en mente, que es algo que va a pasar, ¿vale? Dicho esto, mi recomendación personal, siempre recordad tener las protecciones listas, siempre recordad tener la casa preparada. Os voy a dar algún consejo sobre protecciones esta semana, sobre brujas que tienen poco tiempo, pero quieren estar siempre protegidas y siempre precavidas. Y sobre todo, algo muy importante, os mando un abrazo enorme y que tengáis una preciosa semana. Nos vemos esta noche, el lunes, el miércoles y el viernes estaremos juntos pasándolo en grande. ¡Os espero!